¡Venimos a repasar los golazos de Juan Fernando Quintero aquí hacia la suya en el encuentro de Boloña ante Pescara, eso por la cuarta fecha en la Serie A, en el 2013, 2000-2013, que aparecía Juan Fer Quintero, luego de ese tiro libre, buen remate del colombiano! Bueno, vamos al 17 de enero de 2013, Sudamericano sub-20 y este terrible golazo para desmontar ante Argentina, Colombia iba a perder aquel partido 3-2, Juan Fer fue una de las figuras de ese Sudamericano, notando 5 goles y llevando a Colombia su tercer título en la categoría. 18 de agosto de 2013, Quintero que recibe, en cara, se acomoda para la zurda y marca en lo que sería victoria del Porto 3-1 ante el Victoria Setúbal como visitante, era su primer gol oficial con la camiseta del Porto, tenía 20 años Juan Fer en ese momento y así convertía para la victoria de su equipo allí en Portugal, golazo de Juan Fer con esa zurda deliciosa. Un poco más reciente, Martian, con el poderoso de la montaña, ante Pasto, qué tal el golazo, remate de media distancia, nada que hacer para Andrés Mosquera, a los 6 del primer tiempo, ponía el 1-0, en lo que sería la goleada 4-1 del conjunto local, Juan Fer que anotó un doble T ese día para la victoria 4-1. Bueno, seguimos en marzo de 2017, Yanjane, y el que lo sufre ahora es Franco Armani, su compañero de River, era su primer gol en clásico para Quintero ante Atlético Nacional, este duelo que ganó Atlético Nacional 3-1, golazo de Juan Fer que le cortó una racha de 703 minutos sin recibir goles en la liga colombiana al actual arquero de River. Seguimos repasando estos golazos de Juan Fernando Quintero, que increíble lo que hace el antioqueño al minuto 25, el 10 con su potente remate, ponía la igualdad del DIM en lo que sería la victoria del poderoso de la montaña 3-1 ante el Deportivo Cali. Viene con su actual equipo, Marce River Plate ante San Lorenzo, miren la jugada, exquisitense lo que hace el colombiano luego de ese, se dé palacio y bueno, se escapa a pura velocidad y aquí ponía el 1-0 a los 40 del primer tiempo, bueno, el juego terminaría 1-1, pero este fue el segundo grito del colombiano con la camiseta del millonario, el anterior había sido ante Arsenal en abril, bueno, no le alcanzó a River porque Blandi terminó igualando para el Ciclón, pero buen gol de Juan Fernando Quintero con la caza K8, K8. Y nos vamos al 2 de octubre, hace poquito, ante Independiente en el Monumental, Cicliotti controlaba Silva, robaba Palacios, tras el rebote le queda Juan Fer que va, va, va y defiende fantástico para poner las cosas 2-1. Rompía la igualdad, Juan Fer ingresando del banco de suplentes, primer tanto en esta Copa Libertadores para el ex Independiente de Medellín, tercero con la camiseta de River y clave, porque River con el 1-1 se estaba quedando afuera, este gol de Juan Fer cambiaría la historia para el equipo de ayer 2, semifinalista de la Copa Libertadores y este festejito participa. Siguiente River 3, River 3, Sarmiento resistencia 1, en los cuartos de finales de la Copa Argentina, el error, opa de presión aquí a Rafael Santos Borré, el mal pase atrás, se la lleva quien Juan Fernando Quintero aprovecha el enganche, ahora desparraman aquí a Carranza y verlo define, bien para el 1-0 a los 26 del primer tiempo, primero por Copa Argentina para el volante colombiano con pasado final, donde River ganó 3-1 y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina en Mendoza.